¡Suscríbete al canal! Misterioso Misterioso ¿Tú te quedas con nosotros para pasar el feriado, no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es un mentiroso? Ya, no seas malo, Jorge ¡No te oigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me encanta verle a la ciudad así boca arriba ¿Puede? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a la canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vas a ver! ¡Es como volver a nacer! ¡Gracias!